Aunque el pregón de fiestas en Azuqueca da el inicio de esta semana de festejos, el viernes y con un pleno extraordinario se pone la primera piedra. En este pleno se nombra al Popular del Año, encargado del pregón del sábado y reconocido como persona ejemplar en un año de muchas actividades de Azuqueca. El Popular es esa persona o asociación sin ánimo de lucro de la cual se reconocen sus valores en el desarrollo y visualización de la Villa Azudense. Este año, a propuesta de las peñas y organismos municipales, se ha decidido que sean dos los populares. Félix Rodríguez, el patillas, peñista incansable en su lucha por las fiestas y el entendimiento y nuestro queco, Sergio Matei, ciclista en pro de la lucha contra el cáncer. Félix en estos días está un poco malito, por lo que fue su hija Carmen la que recibió su galardón en su nombre entre los aplausos de la peña Amistad, donde profesa Félix, una de las más numerosas y antiguas de la población. Me hubiera gustado que las hubiera visto él, pero lo va a ver porque ahora mismo le vamos a llevar el vídeo para que él lo vea y eso y llevarle su premio, que es suyo, no mío, se lo ha merecido él por lo que ha hecho siempre por la gente, por las peñas y por todo. Él siempre ha luchado mucho, ha sido muy gruñón con todo el mundo, pero por lo menos él era porque le gusta, es algo que vive, las fiestas de Azuqueca. Queco recogió también entre ovaciones su nombramiento y agradeció a todos este detalle que le sigue dando ánimos en luchar contra el cáncer con todos sus correligionarios de la asociación CAO al Cáncer. Es un tremendo orgullo recibir este galardón de parte de mi municipio, porque al fin y al cabo son todos los habitantes de Azuqueca los que hacen la votación. Entonces ser elegido entre muchísima gente en tu propio pueblo es un orgullo tremendo. Ambiente festivo en este pleno en el que el alcalde recordó lo importante que es gracias a estas y a otras personas la construcción de una Azuqueca solidaria y creando ciudad. Solidaridad, Azuqueca es fraternidad, Azuqueca es ilusión, Azuqueca es fiesta, Azuqueca es lo que entre todos y todas construimos cada día en nuestra ciudad. Foto de familia y felicitaciones de todos los grupos con representación en el ayuntamiento y el deseo de unas buenas fiestas.